Bienvenidos a Ella dice. Algo que está más que comprobado es que cuando hay dinero en juego, dos personas que llegaron a quererse mucho pueden acabar odiándose. Y esto se ve claramente en las herencias, pues cuando alguien fallece, algunos familiares son capaces de lo que sea para obtener una parte de sus bienes. Ahora bien, si esto sucede en las familias comunes, imagina lo que pasa en las familias de las celebridades que manejan grandes millones en bienes. Sin duda, el tamaño del problema también se hace mucho mayor. Hoy te presentamos en Ella dice. 8 herencias de famosos que causaron terribles disputas familiares. 8. La herencia de Paul Walker. Tras la muerte del actor, su fortuna estimada en 25 millones de dólares pasó a ser de su única hija, Maddo. Sin embargo, como en ese entonces la chica aún era menor de edad, los padres del actor alegaron no estar de acuerdo con que la madre de la niña fuera quien administrara la herencia. Tras una larga disputa, al final se designó a la madre de Paul como la persona a cargo. De modo que Maddo solo puede disponer del dinero hasta ser mayor de edad. 7. La herencia de Bob Marley. El increíble músico jamaicano dejó un importante legado musical que por ende también le reportó una gran cantidad de dinero. Cuando murió, estaba casado, pero su viuda no pudo reclamar libremente sus bienes debido a que los 11 hijos de Bob Marley, los cuales por cierto tuvo con 11 mujeres diferentes, también solicitaron parte del dinero. Según se sabe, al día de hoy la familia todavía se está disputando su fortuna. 6. La herencia de Prince. Al no tener hijos y no haber dejado un testamento, el futuro de los 300 millones de dólares que Prince poseía al momento de su muerte no tenían un beneficiario claro. Esto dio origen a que más de 700 personas se atrevieran a reclamar la herencia, alegando ser amigos, familiares y hasta hijos perdidos del cantante. Sin embargo, al no poder corroborar ninguno de esos argumentos, la cosa concluyó en que los bienes fueron repartidos entre los hermanos del cantante. 5. La herencia de Amy Winehouse. La cantante que falleció trágicamente en el 2012 no dejó testamento, y esto fue motivo de una fuerte disputa entre su ex marido y sus padres. Poco antes de su deceso, la intérprete se había divorciado. Sin embargo, algo que era por todos bien sabido es que aún así seguía amando al que había sido su esposo. Desgraciadamente, al no haber ningún documento que lo avalara, el chico se quedó sin nada. Y al final fueron los padres de Amy, con los que contrariamente ella nunca logró llevarse bien, quienes recibieron toda su fortuna. 4. La herencia de Michael Jackson. Lejos de suponer un acto de unión en su familia, la muerte de Michael desencadenó una verdadera guerra entre sus miembros. Y es que pese a que el intérprete había dejado un testamento aclarando que todo lo que poseía era para sus hijos, sus hermanos alegaron que dicho documento era falso. Lamentablemente, hoy en día, nueve años después de su muerte, la familia aún continúa disputándose su dinero. 3. La herencia de Robin Williams. Años después de la muerte de este actor, su viuda y sus hijos son otros que aún continúan disputándose su herencia. Pese a que en un inicio todo parecía estar claro, luego de un año, aún no lograban ponerse de acuerdo sobre qué hacer con casi 300 objetos personales de Williams y sobre el coste de la manutención de la casa que compartía en vida con su mujer. Afortunadamente, en su caso, hace ya algún tiempo lograron solucionarlo todo. 2. La herencia de George Michael. Han pasado ya varios años de la muerte de este icónico músico inglés, pero la batalla legal por su herencia aún continúa. Por un lado, las hermanas del cantante, así como uno de sus primos, exigen que se les reconozca su derecho a todos los bienes que poseía George en vida, ya que al no haber tenido hijos ni pareja oficial, en teoría son los beneficiarios directos de toda su fortuna. No obstante, por otra parte, también está el que fuera su novio, un hombre que asegura ser el verdadero beneficiario de dichas propiedades. 1. La herencia de Stan Lee. Apenas ayer nos enteramos que el guionista y creador de Marvel Comics había perdido la vida y hoy la conmoción por su muerte ya está dando paso a una nueva polémica, el reparto de su herencia. Según lo que un medio estadounidense publicó hace unos meses, Lee poseía un patrimonio valuado en más de 70 millones de dólares, una cuantiosa fortuna por la que su entorno más cercano ya ha comenzado a pelearse. La primera en exigir sus derechos ha sido Joan, su hija, una mujer que, según dicen, ha pasado su vida derrochando el dinero de su padre, así como un asistente muy cercano a Lee, un jardinero, y hasta la empleada encargada de cuidar la casa familiar. No obstante, no será sino hasta que se dé a conocer de manera oficial el testamento que Joan y el resto de estos allegados descubran que les dejó el gran Stan. Todas estas desagradables disputas sin duda nos dejan una gran lección. No importa lo mucho o poco que poseas, siempre se debe hacer un testamento. Saludos a Shesit Larios, Julieta López, Ampi González, William González, Emma Rodríguez, Natalie08, Jessica Moreta, Chelsea Amerar y a Itzel Contreras por comentar nuestro video. Los famosos se quedaron en la calle tras los incendios en California. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.